Una pregunta muy importante que le gusta a la gente que me estuvieron diciendo que les dijera ¿Cómo deciden o cómo eligen a sus participantes? ¿Cuál es la forma o cuál es la manera? Les pedimos dinero y el que nos ofrece... ¡Ay, sí! Y ya menos... ¡Básenlos tu cuenta, señor Dervenso! Por redes sociales... No, mira, primero hacemos unas listas, ¿no? Lista de los viejitos, los de en medio, los jóvenes... Entonces vamos, para tener un poquito de todo, luego hombres, mujeres, luego de la lista que tienes empiezan a hacer llamadas, unos no pueden por calendario, otros no pueden porque les da miedo, les da frío, y ya cuando finalmente tienes, no sé, cinco opciones de cada rubro, de cada generación, etc., entonces ya hacemos una junta con la gente de Amazon, productores y demás, vemos cantidad de followers, cómo responde la gente, o sea, hay una... Hay toda una logística detrás, no es fácil. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.